En el Nuevo Testamento, Cristo condena constantemente a los judíos y a los fariseos, diciendo que siguen los designios del diablo. Dios estableció alianzas con Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el de Israel. Y de todo lo que Dios prometió a Israel, aquello en lo que se convertiría, los logros que conseguiría, nada encaja con esas personas que se autodenominan judíos. Solo concuerda con la raza blanca aria. Por eso lo que intentamos decirle a nuestro pueblo es, si seguís a Cristo, si queréis que vuestra raza sobreviva en un mundo en el que predomina el conjunto de otras razas, entonces tenemos que tener una tierra. Y la tierra del clan no abarca solo esta parte de América. Nosotros reclamamos todo el territorio. Me gustaría ver cómo las riendas del gobierno vuelven a manos de los blancos, así como una progresiva deportación de todos los que no pertenezcan a la raza blanca. Eso nos dejaría una nación de hijos de Dios con una única raza. Creo que ese será el reino de Dios. Este país tiene un largo historial que en realidad se ha dado en todo el cristianismo. A la hora de utilizar la Biblia y la doctrina cristiana para justificar una serie de pecados, entre los que se incluye la supremacía blanca. Eso fue lo que ocurrió en este país durante el periodo de la esclavitud, de la misma forma que también sucedió en Gran Bretaña. Después de la esclavitud se justificaba la segregación y hoy sigue ocurriendo. Siempre habrá gente dispuesta a leer en las sagradas escrituras o en cualquier otra doctrina la justificación de sus decisiones. Es una mezcla explosiva porque le confiere a estas doctrinas cargadas de odio un tipo de autoridad moral que no merecen. Todos aquellos que se vieron involucrados en el movimiento por los derechos civiles y han seguido la pista al movimiento de supremacía blanca durante los últimos 40 años, contemplan ahora con temor el modo en que los términos raza y religión parecen haberse unido. En la mente del defensor de la supremacía blanca, la guerra racial tiene que ser una guerra santa. De otro modo, carece de justificación. La guerra tiene que ser una consecuencia directa de la ideología religiosa. La ideología es la perfecta justificación de una guerra. De otro modo, no serían más que una panda de asesinos. Están luchando en una guerra santa que ellos mismos se han forjado en su cabeza, creando parroquias de supremacía blanca, como hace identidad cristiana. Aunque se tienen pocos datos sobre identidad cristiana, se sabe que el número de fieles de esta doctrina ha ido aumentando conforme se ha ido filtrando el mensaje desde los grupos militares hasta las iglesias. Los grupos religiosos de supremacía blanca seleccionan pequeñas iglesias fundamentalistas protestantes. A esas congregaciones envían a sus miembros y poco a poco empiezan a hablar. No tanto de racismo, sino de sus creencias y de su particular visión de la doctrina de supremacía blanca. Y poco a poco van reclutando miembros de esa congregación que tal vez compartan algunas de esas creencias hasta que logran hacerse con la mayoría dentro de la parroquia. Después solo les queda expulsar al párroco y en su lugar colocar a uno de los suyos. Y como aquellos que no comulguen con la nueva doctrina se marcharán, tendrán la parroquia para ellos solos. En América hay miles de iglesias afiliadas a identidad cristiana. La cifra exacta se desconoce porque adoptan un sinfín de formas, pero las estimaciones apuntan a unas 10.000 congregaciones repartidas por todo el país. Las principales parroquias cristianas no han alzado sus voces contra este movimiento por tres razones. Primero, porque lo desconocen. Segundo, porque tienen miedo. Y tercero, y es la razón más preocupante, porque creo que muchas de ellas comparten esa visión racista. La verdad es que el hermético mundo de identidad cristiana es prácticamente impenetrable. Pero las principales parroquias de América parecen no ser conscientes de la amenaza que identidad cristiana plantea. ¿Puede explicarme lo que dicen o hacen las principales parroquias respecto a identidad cristiana? No sé si como parroquias estamos utilizando bien este término, identidad cristiana. Personalmente, desconozco cuál es la situación en el Reino Unido. Nosotros denunciamos la supremacía blanca y denunciamos el racismo, aunque en lo que respecta a identidad cristiana, nunca hemos utilizado esas palabras. El odio racial y el fervor religioso forman un cóctel explosivo y esta santa o no tan santa alianza del movimiento de supremacía blanca e identidad cristiana ha tenido como consecuencia una creciente campaña de violencia, intimidación y terror. El mensaje de identidad cristiana ha sido infiltrado en el sistema penitenciario como una corriente teológica que puede justificar actos de violencia racial en nombre de la revolución religiosa blanca. Si hoy salgo a la calle y atraco un banco, soy un delincuente. Pero si salgo a la calle y atraco un banco como miembro de un grupo de identidad cristiana o un patriota blanco y digo que lo que intento es desestabilizar el control que los sionistas ejercen sobre nuestro gobierno y mato, robo y cometo toda una serie de crímenes, no soy un delincuente. Me consideran un patriota. El movimiento de supremacía blanca es la amenaza terrorista más peligrosa a la que se expone América. Sus violentos actos tienen como objetivo bancos, parroquias negras, locales de ambiente gay, clínicas abortivas y cadenas de televisión. Son acciones de las que ya se ocupan las más altas esferas del FBI. La mayoría de sus actos son de naturaleza violenta. En algunos casos se trata de robos de bancos, operaciones de sabotaje de servicios públicos, intentos de asesinato o colocación de artefactos explosivos, muchas veces en edificios federales. Así que es una mezcla de varias cosas. Pero en definitiva, todos estos actos son una mezcla de violencia criminal que tenemos la obligación de eliminar. En la mente del defensor de la supremacía blanca, la revolución dio comienzo en 1993 y quien abrió fuego fueron las autoridades de Waco en Texas. Los agentes del gobierno sitiaron el rancho en el que se había acuartelado la rama de culto davidiana liderada por David Koresh. El fuego que se desató en su interior acabó con la vida de 17 niños y 64 adultos. Este acto tuvo una influencia fundamental en los defensores de la supremacía blanca. Una secta de culto separatista y poderosamente armada había sido atacada por un gobierno de tiranía. Aquello confirmaba sus peores temores. El resultado fue un dramático aumento del número de afiliados a los grupos paramilitares antigubernamentales. A muchos blancos aquel hecho les abrió los ojos. Su peor enemigo estaba sentado en un despacho de Washington DC, porque tenemos un gobierno que es capaz de matar a sus propios ciudadanos. Una vez que la gente se dé cuenta de que el gobierno es el enemigo, entonces podremos enfrentarnos a él, porque se supone que es el pueblo americano el que controla el gobierno, pero no es así. Hoy son organizaciones como la ATF, el FBI o la CIA, las que nos controlan, y lo hacen a punta de pistola. ¿En qué parte del edificio estaba y dónde fue la explosión? La identidad cristiana se la ha vinculado con la orden sacerdotal Phineas. Estos son los autoproclamados terroristas del movimiento que dice seguir los designios de Dios. El padre Phineas es un personaje de la Biblia que es alabado por haber dado muerte a una pareja intertribal, o lo que es lo mismo, de raza mixta. Dios prometió que la orden sacerdotal seguiría existiendo. Durante los últimos años una serie de notas firmadas con el símbolo del padre Phineas fueron colocadas en los lugares de los atentados para que las viesen los agentes del FBI. Uno de los diez hombres más buscados del planeta, Eric Rudolph, al parecer criado en el marco de identidad cristiana y acusado de los atentados contra un bar de ambiente gay, una clínica abortiva y los Juegos Olímpicos de Atlanta, personifica los ideales de cualquier padre Phineas. La orden sacerdotal Phineas es una oscura agrupación de individuos. Se trata de un brazo armado, un grupo de ideología cristiana absolutamente entregado a su causa, dedicado a lo mismo, a lo que se ha dedicado naciones arias. El año pasado en Spokane, Washington, detuvimos a un grupo de individuos que se hacían llamar padres Phineas y que habían cometido varios atracos de bancos. Si les soy sincero, era la primera vez que lo manifestaban abiertamente ante el FBI. Creo que se trata de un grupo de personas muy reducido, pero que defiende su causa hasta las últimas consecuencias. Los grupos de supremacía blanca, como el Ku Klux Klan, la Hermandad Aria, la Nación Aria, la Resistencia Blanca Aria o la Iglesia de la Identidad, son grupos de gente muy peligrosa que no dudará a la hora de matar. Matan a su enemigo y justifican ese tipo de violencia en base a una idea religiosa y a su filosofía política.